Esta es BogotáTravelGuide.com, la guía turística de Bogotá. Ok amigos de BogotáTravelGuide, hoy estamos en Usaquén, uno de los barrios más bonitos de Bogotá, en específico estamos en el restaurante Katmandú con Alberto Uribe, uno de los propietarios del restaurante. Alberto cuéntanos un poco de la historia de Katmandú. Katmandú es un restaurante galería café que se encuentra en Usaquén y es una larga historia la que nos lleva al desarrollo de este tipo de bares y restaurantes en Bogotá. Importante también que sepan eso, aquí es un restaurante galería, o sea que lo que hay se puede comprar. Sí, muchos de los objetos y muchas de las piezas que nosotros exhibimos están para la venta. ¿Y Katmandú qué significa? Significa cabaña de madera, pero también es la capital del reino de Nepal. Nosotros hemos traído ciertas ideas de Bali, entonces esta es una fusión de diferentes culturas orientales. Háblanos un poco de la comida de Katmandú. Bueno, la comida maneja básicamente diferentes culturas y diferentes sabores, entonces por ejemplo tenemos unos platos de la legendaria China, de Indonesia, India, Tailandia y también pues para las personas que de pronto los curries y los picantes y las especias son muy fuertes, también vendemos picadas con nuestro toque colombiano. Tenemos bailes tradicionales del medio oriente, música árabe, música de diferentes tendencias como libanesa, egipcia. Bueno, pues bienvenidos, los esperamos con mucho gusto por acá por Katmandú para que disfruten un anarguile, un buen cóctel, tenemos unos cócteles increíbles con unos sabores especialísimos que evocan diferentes regiones del mundo y obviamente que nos acompañen con un delicioso plato, bien sea un cordero magrebí o un azigoren o un pad thai de Tailandia. Recuerden amigos de Bogotá Travel Guide, Katmandú, restaurante Galería, recomendado por nosotros.